Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre Gracias por ver el video 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 Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo dijo Arabio Tengo el corredor y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor En plena semana santa del año noventa y uno Ya paseaban por la tabla, mientras tocaba un conjunto, la gente apostaba duro Con el baño y la potranca, listos en el partidero ¡Suscríbete al canal!